En 2018, el litigio estratégico en derechos humanos solicitó una segunda alerta de violencia de género en el Estado de México, pero en esta ocasión se enfocaron a desapariciones. A un año de la petición, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, CONAVIM, sigue sin dar una respuesta y solo se mantiene una alerta de género. Esta primera solicitud era en particular por feminicidios. Entonces nosotros observamos que si bien los feminicidios son gravísimos y también se les tiene que dar una atención urgente, la investigación, atención y prevención de los casos de desaparición de mujeres se tiene que abordar desde otra óptica. Muchas veces las desapariciones de mujeres tienen detrás un feminicidio. En ocasiones se tiene la información para señalar que efectivamente hubo un feminicidio. Esto cuando ocurre, pues cuando aparece el cuerpo de la mujer normalmente expuesto con señales de violencia sexual, violencia extrema, etc. Sin embargo, en muchas ocasiones este cuerpo no aparece. Entonces ahí, pues mientras ello no ocurra, seguimos ante un caso de una desaparición. La solicitud se hizo con un diagnóstico que el litigio trabajó en conjunto con el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia. Este se realizó en los municipios que observaron mayor índice de mujeres desaparecidas en el Estado de México. Toluca, Icatepec, Nezahualcóyotl, Guautitlán-Izcali, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. Se enfoca en estos municipios también la alerta al ser los que arrojan un mayor índice. Otro elemento que se tuvo muy presente fue la violencia institucional por la que pasan las personas que van a poner una denuncia y a darle seguimiento a la misma en casos de desaparición. Estas personas también son en su mayoría mujeres. Son las madres, las esposas, las hijas que están buscando a su vez a sus familiares desaparecidos. Las cifras que presenta el diagnóstico dicen que de cerca de 36 mil desaparecidos en el país hasta 2018, 8 mil 987 eran mujeres y el Estado de México es la entidad con el mayor número de denuncias. Sin embargo, las cifras durante 2019, en lugar de disminuir, se han incrementado. Mientras que la media nacional está alrededor del 25% sobre el 100% de personas desaparecidas, alrededor de un 25% son mujeres. Y en el Estado de México, de este 100%, pues prácticamente la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Esto es casi el doble de la media nacional. Hace poco, en el Estado de México, la desaparición de personas no era ni un delito. Entonces, no estaba tipificado como tal en su código penal. Por lo tanto, las investigaciones se iniciaban por otros rubros, como privación de la libertad, o bien no se iniciaba propiamente una tarpeta de investigación, etcétera. Entonces, toda esta problemática también se busca resolver desde la solicitud de la alerta. Cuando tú ves el proceso, el viacrucis institucional que implica presentar una denuncia, entiendes por qué no denuncian. Muchas veces, el desgaste emocional, económico, físico, de presentar una denuncia, darle seguimiento, toparte con autoridades que son violentas, incompetentes, corruptas, etcétera, te hace darte cuenta de por qué nos están presentando estas denuncias. El diagnóstico destaca el problema de la trata como uno de los posibles problemas vinculados a las desapariciones. Es por eso que desde litigio se sigue esperando una respuesta. Nosotros lo que queremos pedir es que las indagatorias, las investigaciones, el modelo de prevención de casos de desaparición de niñas y mujeres se haga desde una perspectiva diferenciada, con un enfoque de género. ¿Por qué? Porque sabemos que no ocurren por los mismos motivos las desapariciones de niñas, de adolescentes, de mujeres, que las de hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!